Recuerden entonces que en el club de lectura que se dedica pues como a la obra de Gabriel García Márquez, la idea es leer los cuentos antes, específicamente antes de 100 años de soledad y pues si es posible que leamos también cuentos después, durante y después de 100 años de soledad, por eso se llama Callejeras Tamacondo, este entonces es nuestro segundo encuentro y para el encuentro de hoy quise leerles, alguien desordena estas rosas que hace también parte de 100 años, perdón, que hace también parte de Ojos de Perro Azul, entonces acuérdense que la vez pasada hablamos un poco de, bueno les leí, en realidad no alcanzamos a hablar mucho, les leí La Tercera Resignación, que es el libro, el cuento que abre como esta compilación llamada Ojos de Perro Azul, entonces la idea de hoy es, alguien desordena estas rosas, no es el que le sigue inmediatamente, pero pues quise como que fuera alguno corto, por si de pronto nos da tiempo de comentar un poco más. Entonces simplemente para recordarles que este se llama Callejeras Tamacondo, es uno de los clubes de lectura barra literaria, hoy dimos inicio antes de este espacio de Macondo, dimos inicio al de, que se llama solamente barra literaria, no Callejeras Tamacondo, en ese estamos leyendo en el mes de septiembre, Leonardo Padura, ahí pues como que alcancé a hacer, hice algunos fragmentos en realidad, que lo voy a subir en el canal obviamente, pero pues algunos momenticos como de la presentación de Leonardo Padura, quien siento yo no necesita que se le presente en ninguna parte, pero era pues como la excusa. Entonces en este ya sabemos a qué nos dedicamos, bienvenidos otra vez a Callejeras Tamacondo, y hoy vamos a, les voy a leer, alguien desordena estas rosas, recuerden que la idea de este es simplemente que leamos, si alguien quiere comentar como al final, bienvenidos todos los comentarios, sino pues bueno, tranquilamente, sea un espacio simplemente de lectura en voz alta. Empecemos, entonces este cuento fue publicado en 1950, y empieza así. Como es domingo y ha dejado de llover, pienso llevar un ramo de rosas a mi tumba, rosas rojas y blancas, de las que ella cultiva para hacer altares y coronas. La mañana estuve entristecida por este invierno taciturno y sobrecogedor que me ha puesto a recordar la colina donde la gente del pueblo abandona a sus muertos. Es un sitio pelado, sin árboles, barrido apenas por las migajas providenciales que regresan después de que el viento ha pasado. Ahora que dejó de llover y que el sol de mediodía debe haber endurecido el jabón de la cuesta, podría llegar hasta el túmulo en cuyo fondo reposa mi cuerpo de niño, ahora confundido, desmenuzado entre caracoles y raíces. Ella está prosternada frente a sus santos. Permanece abstraída desde cuando dejé de moverme en la habitación, después de haber fracasado en el primer intento de llegar hasta el altar para coger las rosas más encendidas y frescas. Tal vez hoy hubiera podido hacerlo, pero la lamparita pestañeó y ella, recobrada del éxtasis, levantó la cabeza y miró hacia el rincón donde está la silla. Debió pensar, es otra vez el viento, porque es verdad que algo crujió junto al altar y la habitación onduló un instante, como si hubiera sido removido el nivel de los recuerdos estancados en ella desde hace tanto tiempo. Entonces comprendí que debía guardar una nueva ocasión para coger las rosas, porque ella continuaba despierta, mirando la silla, y habría podido sentir junto a su rostro el rumor de mis manos. Ahora debo esperar a que ella abandone la habitación dentro de un momento y vaya a la pieza vecina a dormir la siesta medida e invariable del domingo. Es posible que entonces pueda yo salir con las rosas para estar de regreso antes de que ella vuelva a esta habitación y se quede mirando la silla. El domingo pasado fue más difícil. Tuve que esperar casi dos horas a que ella cayera en el éxtasis. Parecía intranquila, preocupada, como si la hubiera atormentado la certidumbre de que súbitamente su soledad en la casa se había vuelto menos intensa. Dio varias vueltas por el cuarto con el ramo de rosas antes de abandonarlo en el altar. Luego salió al pasadizo, miró adentro y se dirigió a la pieza vecina. Yo sabía que estaba buscando la lámpara, y después cuando volvió a pasar frente a la puerta y la vi en la claridad del corredor con el saquito oscuro y las medias rosadas, me pareció que era todavía igual a la niña que hace cuarenta años se inclinó sobre mi cama en este mismo cuarto y dijo, ahora que le han puesto los palillos tiene los ojos abiertos y duros. Era igual, como si no hubiera transcurrido el tiempo desde aquella remota tarde de agosto en que las mujeres lo trajeron al cuarto y le mostraron el cadáver y le dijeron, llora, era como un hermano tollo, y ella se recostó contra la pared llorando, obedeciendo, todavía ensopada por la lluvia. Desde hace tres o cuatro domingos estoy tratando de llegar hasta las rosas, pero ella ha permanecido vigilante frente al altar, vigilando las rosas con una sobresaltada diligencia que no le había conocido en los 20 años que lleva de vivir en la casa. El domingo pasado cuando salió a buscar la lámpara logré componer un ramo con las mejores rosas. En ningún momento he estado más cerca de realizar mi deseo, pero cuando me disponía a regresar a la silla oí de nuevo las pisadas en el pasadizo. Ordené brevemente las rosas en el altar y entonces la vi aparecer en el vano de la puerta con la lámpara en alto. Tenía puesto el saquito oscuro y las medias rosadas, pero había en su rostro algo como la fosforescencia de una revelación. No parecía entonces la mujer que desde hace 20 años cultiva rosas en el huerto, sino la misma niña que en aquella tarde de agosto trajeron a la pieza vecina para que se cambiara de ropa y que regresaba ahora con una lámpara, gorda y envejecida, 40 años después. Mis zapatos tienen todavía la dura costra de barro que se les formó aquella tarde, a pesar de que permanecieron secándose durante 20 años junto al fogón apagado. Un día fue a buscarlos. Esto fue después que clausuraron las puertas, descolgaron del umbral, el pan y el ramo de sábila y se llevaron los muebles. Todos los muebles, menos la silla del rincón que me ha servido para estar durante todo este tiempo. Yo sabía que los zapatos habían sido puestos a secar y que ni siquiera se acordaron de ellos cuando abandonaron la casa. Por eso fui a buscarlos. Ella volvió muchos años después. Había transcurrido tanto tiempo que el olor al miscle del cuarto se había confundido con el olor del polvo, con el seco y minúsculo tufo de los insectos. Yo estaba solo en la casa, sentada en el rincón, esperando, y había aprendido a distinguir el rumor de la madera en descomposición, el aleteo del aire volviéndose viejo en las alcobas cerradas. Entonces fue cuando ella vino. Se había parado en la puerta con una maleta en la mano, un sombrero verde y el mismo saquito de algodón que no se ha quitado desde entonces. Era todavía una muchacha. No había empezado a engordar ni los tobillos le abultaban bajo las medias, como ahora. Yo estaba cubierto de polvo y telaraña cuando ella abrió la puerta y en alguna parte de la habitación guardó silencio el grillo que había estado cantando durante veinte años. Pero a pesar de eso, a pesar de la telaraña y el polvo del brusco arrepentimiento del grillo y de la nueva edad de la recién llegada, yo reconocí en ella a la niña que en aquella tormentosa tarde de agosto me acompañó a coger nidos en el establo. Así como estaba parada en la puerta con la maleta en la mano y el sombrero verde, parecía como si de pronto fuera a ponerse a gritar, a decir lo mismo que dijo cuando me encontraron boca arriba entre la hierba del establo todavía aferrado al travesaño de la escalera rota. Cuando ella abrió la puerta por completo, los gosnes crujieron y el polvillo del techo se derrumbó a golpes, como si alguien se hubiera puesto a martillar en el caballete. Entonces ella vaciló en el marco de claridad, introduciendo después medio cuerpo en la habitación y dijo con la voz de quien está llamando a una persona dormida, niño, niño, y yo permanecí quieto en la silla, rígido, con los pies estirados. Creí que sólo venía a ver el cuarto, pero siguió viviendo en la casa. Aireó la habitación y fue como si hubiera abierto la maleta y de ello hubiera salido su antiguo olor al miscle. Los otros se llevaron los muebles y la ropa en los baúles. Ella sólo se había llevado los olores del cuarto y veinte años después los trajo de nuevo. Los colocó en su lugar y reconstruyó el altarcillo, igual que antes. Su sola presencia bastó para restaurar lo que la implacable laboriosidad del tiempo había destruido. Desde entonces come y duerme en la pieza de al lado, pero se pasa los días en esta, conversando en silencio con los santos. Durante la tarde se sienta en el mecedor, junto a la puerta, y surce la ropa mientras atiende a quienes vienen a comprarle flores. Ella se mece siempre mientras surce la ropa, y cuando viene alguien por un ramo de rosas, guarda la moneda en la esquina del pañuelo que se anuda a la cintura y dice invariablemente, coge las de la derecha que las de la izquierda son para los santos. Así ha estado en el mecedor durante veinte años, surciendo sus cositas, meciéndose, mirando hacia la silla, como si por ahora no cuidara del niño que compartió con ella las tardes de la infancia, sino del nieto inválido que está aquí, sentado en el rincón desde cuando la abuela tenía cinco años. Es posible que ahora, cuando vuelva a bajar la cabeza, pueda acercarme a las rosas. Si logro hacerlo, iré hasta la cocina. Las pondré sobre el túmulo y regresaré a mi silla, a esperar el día en que ella no vuelva al cuarto y cesen los ruidos en las piezas de al lado. Ese día habrá una transformación en todo esto, porque yo tendré que salir otra vez de la casa para avisarle a alguien que la mujer de las rosas, la que vive sola en la casa arruinada, está necesitando cuatro hombres que la conduzcan a la colina. Entonces quedaré definitivamente solo en el cuarto, pero en cambio ella estará satisfecha, porque ese día sabrá que no era el viento invisible lo que todos los domingos llegaba a su altar y le desordenaba las rosas.